¡Suscríbete! ¡Venga Bari, venga Bari! ¡Bari, venga! ¿El nombre tuyo? André Camba. Dime el problema que están pasando. Vamos a hacer un llamado a nada, que este puente que hizo no sirve. A ver si hacen algo por este barrio. Por aquí ni que pasar si se puede cuando está lloviendo. Esto no puede pasar ni nada. Vamos a ver si nada va a hacer algo. Arregla esto. Es cierto que cuando llueve esto se inunda. Esto se llena todo porque esto se tapa ahí. Se llena toda la casa de agua. Yo no se que vamos a hacer con eso. Ahí estuvo una mujer que murió del dengue. Fue supa de agua. Ahí pasan todos los puestos muertos y enfermedades. Es una caña que desemboca. Sí. La insalubridad que estamos viviendo aquí es un asunto calamistoso. Queremos hacer un llamado muy seriamente a nuestros líderes comunitarios. Que puedan aportar ayuda con esto. Especialmente al síndico Naomenas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los seres humanos necesitamos una oportunidad de vivir una vida más dignificada. Por lo menos en nuestro camino. Y este puente que hizo Naomenas que no nos está dando el resultado que queremos. Por favor, le pedimos de ayuda que venga en auxilio de todos nosotros, los moradores de este vecindario. Para resolver ese problema, ¿qué hay que hacer aquí? Mira, esto necesita un puente más elevado. Aquí viene toda la basura. Perros muertos de la calle, gallinas muertas. Todos los que vienen y se atajan ahí porque este puente es demasiado pequeño y demasiado estrecho. Para la gran cantidad de desechos que viene desde la ciudad. Que aquí viene a parar todos los desechos y la insalubridad. ¿Cómo tú crees que los seres humanos, con todo esto que estamos pasando del dengue y toda esta situación, podemos estar en esta situación? ¿Quiénes limpian esto aquí? Bueno, de vez en cuando, cuando se recuerdan, viene una de las palas. Cuando se recuerdan, ya no hay paso. Que la comunidad tiene que buscar de vio por otra zona. O como tú puedes ver, quitarse los zapatos, los que no quieren de viaje para poder pasar. Esto es un asunto increíble. ¿Cómo le llaman a esto por aquí? Esto es el barrio azul. Marque atrás a la orilla del canal Cañeo. Ok, ¿el nombre es suyo? Dionisio Rodríguez. Ok, gracias. 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 Gracias.